Gracias María José Carolina, Miguel Ángel. Ayer se produjo una situación, claro, generalmente la gente abandona el programa por decisión del jurado, pero ayer se produjo una situación que una niña, María Eugenia Rojas, inéditamente abandonó por decisión propia el programa, no apareció simplemente. Leandro, ¿qué situación genera una situación como esa? No sé, yo pensé que a lo mejor fue el estrés, no sé, puede haber sido. Pero, ¿se hace estresante efectivamente después de un tiempo estar en rojo? Yo pienso que un poco sí, pero ella yo creo que no alcanzó a estresarse mucho. Pero yo pienso que ella si tomó una decisión de irse, hay que respetarla y es su decisión. ¿De qué manera afecta a los que quedan una situación de esa magnitud? Mira, la verdad las cosas que cuando uno hace algo porque es tu sueño, porque es lo que más va más en la vida. De hecho, ¿tú soñabas con ganar y ser el ganador? La verdad que no. No, porque yo cuando entré acá, bueno, de partida como el resto de compañeros no tenía ni idea de lo que veníamos. Y yo siempre me lo tomé como una experiencia, con las ganas de aprender muchas cosas más de lo que había aprendido en otros lados. Y bueno, aquí estoy y sigo aprendiendo. Pero yo creo que si María Eugenia lo que quiere es bailar, yo creo que tiene que sacrificarse nomás y pegarse un millón de borrazos y seguir adelante. Muchas gracias Miguel Ángel. Vamos a ver efectivamente qué fue lo que pasó en el día de ayer cuando comunicamos esta decisión de María Eugenia Rojas de no seguir en rojo. Fama contra fama. Aquí está. No me gustaría tampoco que ella quedara sin el derecho a decir nada. Hay una lista de espera que por el abandono de ella corre en esta oportunidad y nosotros vamos a llamar para el día de mañana a los tres mejores, los tres primeros lugares en esta lista de espera. Y aquí, en este casting abierto que hacemos frente a ustedes, los profesores decidirán exactamente cuál de estos tres queda para reemplazar a María Eugenia Rojas. Se me encurtó mal porque igual hay gente que estaba esperando oportunidades, aprovecharlas y ya no la aprovechó. Si no querés seguir, ven al programa y dices, ¿sabes que no quiero seguir? O no hagáis nada y que te echen y eso. Pero no te halláis y no le digáis nada a nadie. Ella decía que esto era mucha presión para ella. Y ella lo que quería era relajarse y esto no le relajaba. Sí le gustaba, pero no le relajaba. No le gustaban muchas cosas de acá, más o menos el sistema, que eliminaban a la gente, pero sí considero que fue poco jugado. Porque ya del hecho de venir al casting y las cosas están claras del principio. Entonces si ella estaba acá, debería haber aperrado hasta el final. En cuanto a que si uno empieza algo, debe terminarlo. Hay que ser profesional en esto y ella sabe lo que tenía. Cuando empezó, a lo mejor yo también quise irme varias veces y no lo podía ir porque era un compromiso. Entonces igual, como lata, que lo tomen como un juego, que si quiere vienen y un día se van, ¿sabes? No encuentro que sea tan como justo. Pero sí ella lo decidió así, su decisión. Pero a mí lo que me dio pena fue como amiga, que no había dado explicaciones, que no nos había dicho nada, que no se había despedido de nosotros siquiera. Entonces eso fue más que nada triste. Pero yo entiendo en todo caso que se haya querido ir a la culpa por eso, porque cada uno tiene cosas fuera del programa que también pueden ser súper importantes. Yo creo que fue fome porque yo creo que ella quiso estar siempre aquí y que se haya, no sé, decepcionado, quizás se haya sentido un poco presionada con tanto ensayo, quizás algo era que ella no estaba acostumbrada. Entonces no fue de la mejor forma, creo. Por respeto a todos nosotros y al programa y al compromiso que ella tuvo con el canal, debería haberse presentado y lo dicho en cámara o haber dado excusas antes de haber seguido. Lamentablemente ella se sintió mal por, yo creo que por el trato, no sé, por las excusas que dieron y aparte no se sentía cómoda. Entonces yo creo que era respetable, pero también hubiera sido como súper onda dama, hubiera, ella como señorita, hubiera dado la cara y hubiera visto por qué no vino. Vente a pedir de nosotros un mensaje a ti. Es la situación generada por María Eugenia Rojas que por voluntad propia ha decidido abandonar Rojo, fama contra fama. Estábamos viendo las opiniones de los compañeros, como decíamos en el día de ayer. Hoy día corresponde efectivamente suspender, suspender por un momento. Han sido eliminados un bailarín específicamente Rolando que salió en pantalla. Ya le tocará su turno a los cantantes, hay uno de ellos que está en la zona roja en este minuto y que tendrá que abandonar, pero tenemos que suspenderlo justamente para llenar el cupo que dejó María Eugenia Rojas. Lo explicábamos también, corrió la lista de espera, recordemos que son 7.000 los que se pelearon la opción de estar acá y los vamos a presentar a continuación. Dijimos que eran tres. Son dos. Pero son solamente dos, porque el pánico parece que es en serio, viejo. Es decir, hay una que estaba hasta hace unos minutos atrás lista para presentarse aquí, jugarse su opción para integrar a este elenco de la segunda generación y por pánico escénico simplemente abandonó. No es fácil esto, Álvaro. No hay más. No es fácil. No, no es fácil. No es fácil estar en roja.